Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Ven Y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza y danza, y danza como David Y danza y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él 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 Y danza y danza, y danza como David Y danza y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que ha hecho para mí Hallándome perdido, indigno el pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado Me guarda de saltar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, él consuela mi tristeza Me quita todo pan Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Glorio Vámonos Vámonos La gloria Vámonos We Vámonos ¡Gracias! 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 Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¡Eso lo dijo el Señor! Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¡Eso lo dijo el Señor! Tú no le dirías a las montañas ¡Muévanse! ¡Muévanse! Tú le dirías a las montañas ¡Muévanse! ¡Muévanse! Y las montañas se moverán Se moverán Se moverán Se moverán Y las montañas se moverán Se moverán Se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito la alabanza El alabanza la vida Que el hábito la alabanza El alabanza la vida Y si le alabas Y si le alabas Te gozas Y si le alabas Te gozas Y si le alabas ¿A dónde están Y si le alabas Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno 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 Y si le alabas Y si le alabas Y si le alabas Y si le alabas Te gozas Y si le alabas Nosotros amos Si le alabas Si le alabas Nosotros amos Si le alabas Nosotros amos Si le alabas Nosotros amos Fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo Soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha De gozarme en Él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo Al llegar domingo sigo conmigo Soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha De gozarme en Él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo Alaba el hermano Que solo Él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo Alábale que Él vive Jehová está en su templo Alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Jehová está en su templo Alábale que Él vive Pero quién es el que vive Cristo es el que vive Pero quién es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor con todo mi corazón Siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan los manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad, nadie te podrá ver Padre Sin santidad, nadie verá al Señor Sin santidad, nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad, nadie verá al Señor Sin santidad, nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo Solo, solo Ya no me siento solo Solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo Solo, solo Ya no me siento solo Solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias señor Me gozo en tu presencia padre Je no me siento solo Gracias señor Tu contrario Que vive en mi interior Gracias por ver el video. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, he peleado la babaña, oh Señor, te diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música Solo espero que me vengas a llevar. Música Música El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Música Música Si empezamos a cantar, esta que ya entienda. Música 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque allí siempre hay libertad Porque allí siempre hay libertad ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias! Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, a él le bajaban A él le subían, a él le bajaban A él le subían, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, a él le bajaban A él le subían, a él le bajaban A él le subían, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, a él le bajaban A él le subían, a él le bajaban A él le subían, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Y era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía y era una escalera De escalera, la que Jaco veía, de escalera, la que Jaco veía, a quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía. Pero era la gloria de Dios, la que Jaco veía, pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, la que Jaco veía, sí. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señora de lucha, rotas fueron las cadenas, que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señora de lucha, rotas fueron las cadenas, que estaban atando a mi corazón. Libre, libre, libre por tu amor, libre, libre por la salvación, libre, libre, libre por su amor, libre, libre por la salvación. Ahora vivo alegre, cantándole al Señor, ahora vivo alegre, cantándole al Señor, mi vida peregrina, de pronto pasará, y alegre con los ángeles mi alma volará. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz, con mi Cristo yo tengo la paz, con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz, con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad. Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz, 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 con mi Cristo yo tengo la Con mi Cristo yo tengo la paz, con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad, con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz, con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad, Él está sobre mí Me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Aunque el diablo se enoque y se ponga a murmurar Yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar Aunque el diablo se enoque y se ponga a murmurar Yo le canto a mi Cristo, y le tengo que cantar Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo Porque no hay otro Dios, tan grande y poderoso Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo Porque no hay otro Dios, tan grande y poderoso No lo hay, no lo hay Tan grande y poderoso Tampoco lo hallarás Tan grande y poderoso No lo hay, no lo hay Tan grande y poderoso Tampoco lo hallarás Tan grande y poderoso Henry, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que saltaremos como becerros de la manada Brincando, brincando, brincando para Cristo Brincando, brincando, brincando para Cristo Levanta tu mano hermano y alaba Jehová tu Dios Pero levanta tu mano hermano y alaba Jehová tu Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Y dando la media vuelta, así se alaba Dios Y dando la vuelta entera, así se alaba Dios La vueltica de la victoria, la vueltica de la victoria La vueltica de la victoria, así se alaba Dios La Váltica, 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 la Y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, así se alaba a Dios. Y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, así se alaba a Dios. Adrián y Lorena. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. ¡Oh, mira! Vete al poder de Dios moviéndose en medio de la alabanza de su pueblo. ¡Allá está, allá está, allá está, allá está! ¡Pero qué lindo se ve! Alcides Guerra Hay una promesa en la Biblia, que es para ti, que es para mí. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti, para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay una promesa en la Biblia, que es para ti, que es para mí. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti, para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Con Rómulo y Natalia Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? No, yo sé que el Espíritu... Música Lo que el Espíritu diga, eso se hará Lo que el Espíritu diga, eso se hará Porque aquí, aquí, manda Jehová Porque aquí, 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 aleluya, manda Jehová Lo que el Espíritu diga, eso se hará Lo que el Espíritu diga, eso se hará Porque aquí, aquí, manda Jehová Porque aquí, 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 aleluya, manda Jehová Aquí manda Jehová Ahora vamos a batir las palmas Ahora vamos a batir las fuentes Pero báctela, 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 bá Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que te toque Y déjalo que se mueva Y déjalo que te toque Pero deja que te toque tanto Pero deja que te toque tanto Pero déjalo, 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 déjalo Que se mueva Pero déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, déjalo que se mueva Recibe, hermano, recibe Recibe la bendición Recibe, hermano, recibe Yo sé que mi Redentor No tiene que levantar Yo sé que mi Redentor No tiene que levantar Del porgo de donde estamos A otro mejor lugar Del porgo de donde estamos A otro mejor lugar Yo sé que mi Redentor No tiene que levantar Yo sé que mi Redentor No tiene que levantar Del porgo de donde estamos A otro mejor lugar, del polvo de donde estamos A otro mejor lugar Confía hermano, confía, no tiene que levantar Confía hermano, confía, no tiene que levantar Del polvo de donde estamos, a otro mejor lugar Confía hermano, confía, no tiene que levantar Confía hermano, confía, no tiene que levantar Del polvo de donde estamos, a otro mejor lugar Del polvo de donde estamos, a otro mejor lugar Poniendo toda la fe, nos tiene que levantar Poniendo toda la fe, nos tiene que levantar Del porbo de donde estamos, a otro mejor lugar Del porbo de donde estamos, a otro mejor lugar Poniendo toda la fe, nos tiene que levantar Poniendo toda la fe, nos tiene que levantar Del porbo de donde estamos, a otro mejor lugar Llegaron los hijos de Dios venciendo a Satanás Venciendo porque traemos la dinamita a petecostal Venciendo porque traemos la dinamita a petecostal Llegaron los hijos de Dios venciendo a Satanás Venciendo porque traemos la dinamita a petecostal Venciendo porque traemos la dinamita a petecostal La dinamita a petecostal Llegaron los hijos de Dios venciendo a Satanás Venciendo porque traemos la dinamita a petecostal Venciendo porque traemos la dinamita a petecostal Llegaron los hijos de Dios venciendo a Satanás Venciendo porque traemos la dinamita a petecostal Venciendo porque traemos la dinamita a petecostal La dinamita a petecostal Y con nuestras oraciones, nuestros ayunos, vigilias y obediencias También traemos la dinamita a petecostal 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 Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Peleando Jacob con el ángel de Jehová Y peleando le decía Si no me bendices, no te vas Peleando Jacob con el ángel de Jehová Peleando Jacob con el ángel de Jehová Y peleando le decía Si no me bendices, no te vas Y peleando le decía Si no me bendices, no te vas Si no me bendices, no te vas Si no me bendices, no te vas Peleando Jacob con el ángel de Jehová Peleando Jacob con el ángel de Jehová Y peleando le decía Si no me bendices, no te vas Y peleando le decía Si no me bendices, no te vas 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 Así le decía nuestro hermano Paco, aquel ángel en aquella oportunidad Cuando estuvo ese encuentro con ese ángel, él le decía no te dejaré, no te soltaré hasta que no me bendiga De igual manera nosotros en la actualidad también tenemos que seguir luchando, avanzando hasta apoderarnos de esa poderosa bendición Si no me bendice no te va Y esto es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya Gracias por ver el video Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí y no se turbe en nuestros corazones Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerza, Señor dame más fuerza, Señor dame más fuerza, Señor escucha mis ruegos, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerza, Señor escucha mis ruegos, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerza, Señor escucha mis ruegos, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerza, Señor escucha mis ruegos, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerza, Señor escucha mis ruegos, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerza, Señor escucha mis ruegos, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Aleluya Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios, tan grande fue el amor de Dios, tan grande fue el amor de Dios Que a su hijo unigenito nos dio, para que todo aquel que en él brillera, su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo A su nombre, alábale porque vive Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del poder de Jesucristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!